Tal como diría una persona muy sabia de este mundo, ni que fuera una cárcel yo, pa, ni que fuera una cárcel pa, yo está haciéndote tiempo, aquí solo tiempo hacemos para enterarnos de salseos, para salsear máximamente, porque una semana más estamos aquí congregados en esta mesa redonda para hablar de cosas importantes, para solucionar el mundo, para adelante, siempre sacar este mundo adelante, ¿verdad chicos? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡SALSEAR! Así que venga, canetilla y empezamos. Chima, te veo como un poquito triste. De repente he visto tanta emoción. Claro, estamos felices, aquí a qué hemos venido, a salsear y a ser felices, porque siempre, 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 chicos tenemos que sacar una sonrisa a la vida, ante las adversidades y los problemas siempre... Una sonrisa, siempre felices. ¿Cómo diría una vasca? Una sonrisa. Una sonrisa. Una sonrisa, claro. Y ahora voy a por las presentaciones, después de decir este maravilloso speech, ¿eh? Pues vamos a hacer presentaciones. Ya muy conocido por todos, Chema, un aplauso. Hola, aquí feliz, feliz. ¡Guapo! Muy feliz. No conocido por muchos todavía, porque está renaciendo, no, está naciendo, está haciéndose una estrella mundial, mundiosa, directamente desde la nueva edición de Gran Hermano, Elsa. ¿Cómo está apellido Elsa? Mateos. Mateos, de Bilbao. De Bilbao. Vasca. Vasca. Recién salida de esa casa maravillosa de Guadalix. Una semanita llevo fuera solo. ¿Y qué tal te has encontrado del mundo fuera? Pues ahí voy, poquito a poco, adaptándome a la nueva realidad y haciéndome un poco, porque estoy un poco descontrolada, tema horas de sueño, de comer, un poco desorientada. ¿Cómo es la vida de la famosa ahora? Pues muy gracioso, la verdad. Poco salí a la calle, pero me hace gracia que cuando me paren, me dicen, Elsa, pues ¿quién eres? Y digo, pues no, no te conozco, no sabes, pero muy guay, la gente con mucho cariño, me dicen que he hecho cosas mal, pero o sea, pues muy bien. Pero mucho cariño en la calle, así que guay, contenta. O sea, claro, porque tú hace un mes te conocían en tu casa y... Estaba yo en la gran mía doblando camisetas. En la gran mía doblabas camisetas, como Georgina. Igual. Oye, pues cuidadita, igual aquí tenemos a la próxima. Solo te falta un cristiano. Acordate de nosotros, luego. Efectivamente. Bueno, en esta temporada no te hemos visto el pelo todavía. Aquí Sergio Ojer, aquí está. Gracias, gracias, gracias. Era Ojer, ¿no? Ojer, Ojer con J. Como una buena jota de Zaragoza. Sí, ah, sí, luego hablaremos de Zaragoza un poco. Luego hablamos de Zaragoza, ha habido movidas este fin de semana también. La fiesta del Pilar, viva Zaragoza y viva los zaragozanos también. Vale. Y viva Pilar también, eh, pili pilos. Y por otra parte tenemos aquí a nuestra maravillosa Lía, un fuerte aplauso para ella. Lía barra baja R.C. en Instagram. Bueno, bueno, ella, como siempre, aquí está. Aquí está texto, aquí hay bolígrafo, aquí hay tinta. Hoy, mira, está sin, no sé, con toda la iluminación no se lee. Lo que hay en esa libreta hoy es muy fuerte. O sea, el día de hoy viene, cargadito o no, lo siguiente, o sea, que no se pierdan el capitulazo que traemos. Es que ya no se lo están perdiendo porque si están escuchando esto es que están dentro ya. A mí de verdad, bueno. Así que, quedaos ahí dentro hasta el final. Empezamos. Repasitos al cero. Ponemos la caretilla que es bonita, venga. Mole, que nos gusta un repasito al cero. Vamos a empezar con, ¿qué empezamos? ¿Qué os apetece empezar? Venga, Lía, te dejo el que elijas. Pues vámonos con... Hoy ha venido guapa, ha venido... El rojo. Gracias, pues seguro también. Muchas gracias. No, no entiendo por qué nadie se quiere sentar en esta silla. Voy a terminar tu lado. O sea, alucinante. Por favor. ¿Cómo empezamos? Madre mía, ¿cómo empieza? A ver. Triángulo doloroso. Claudia, Mario y Sheila. Esto es una cosa de última hora. Sí, sí. Que este fin de semana, bueno, han estado en Disneyland Paris Claudia, Mario y su hijo. Hijo también de Sheila, que la hemos tenido aquí varias veces. Oye, Mario y Claudia todavía no lo hemos tenido. Es mi sueño. A ver si algún día puede llegar. O sea, invitadísimos están, ¿eh? Claro. En Federico Mampo 5B, aquí estamos. Pues el fin de semana he estado allí de un poquito viaje, pero al parecer a Sheila no le ha sentado muy bien este viaje, ya que ha hablado en su canal de difusión diciendo que básicamente hay muchas cosas que le molestan, hay muchas cosas que a ella no se le consultan y hay muchas cosas que se hacen sin su permiso supuestamente. Por otra parte, Claudia también ha explotado en su canal de difusión diciendo que hay mucha movida detrás, que está aguantando mucho tiempo muchas cosas que ella no puede aguantar más, que está yendo al psicólogo semana tras semana. Está fastidiada. Y sí, que ella intenta siempre seguir adelante con todo, con el máximo respeto que puede llegar a tener. Pero a mí me ha llamado la atención una frase que es... Está en la anterior. En la anterior. A día de hoy puedo decir que Mario es el hombre de mi vida, pero que no sé qué va a pasar. Porque el dolor que hay entre nosotros es demasiado grande como para hacernos felices. Y también deja claro que entre Mario y ella todo está bien, pero lo que al final a ellos en su relación les afecta es cosas externas que yo creo que básicamente es Sheila, ¿no? Sí. Yo, claro, es verdad que fue un poco confuso porque Sheila de repente explotó en su canal de difusión diciendo que no se sentía escuchada, que no sé qué. Mario contestó también en sus redes y llevó a pensar que le había molestado que se fueran a Disneyland con Claudia, que subieran fotos y tal. Y Mario lo que vino a decir es que es un poco hipócrita por parte de Sheila, que ahora le moleste que suban cosas con su hijo y tal, porque ella se ha hecho en timas, se ha hecho directos y la ha expuesto mucho en redes. Sí, ha subido en redes. Mario subió un pedazo de comunicado importante. Se viene comunicado. Sí. Básicamente contaba también que Claudia lo pasaba muy mal por este tema, que le llegaban comentarios a diario y que por terceras personas no pueden llegar a ser felices. Pero yo hablé con Sheila porque es verdad que estaba todo un poco confuso. Y realmente lo que ella me dice es que siempre se ha desahogado en su canal de difusión de estos temas y no pensaba que se fuera a armar este lío. Cosa que, no sé, me parece un poco raro que te desahogues de temas tan serios de tu hijo y tal en redes sociales. Claro, pero bueno, ella me dice que siempre lo ha hecho y que nunca se ha armado este lío. Vale, pero a ver, el argumento de que siempre lo hago así... No es sitio. Las cosas como son no es sitio. Y cuando hay un menor de por medio. Totalmente. De todas formas, no es sitio que Sheila hable de cosas de su hijo en el canal de difusión, pero también me parece un poco lo que pone Claudia. Como nosotros estamos muy bien, pero no sabemos lo que va a pasar. O sea, el chantaje emocional que se está gastando en Claudia tampoco me parece justo. Es verdad que mucha gente le ha acusado de hacerse la víctima con un tema que sí que le repercute, pero ella no es la protagonista y que sin querer lo ha llevado mucho a... Es que al final me da la sensación de que le está dando como una especie de chantaje emocional a Mario. Yo te quiero mucho, pero no sé qué va a pasar si esto sigue así. La situación de María y Sheila es de María y Sheila. Pero yo creo que antes de escribir esto entre ellos habrán hablado. O sea, que no creo que Mario lo primero que haya leído acerca de este tema sea el canal de difusión de Claudia. Por supuesto que no, pero eso no quita que no sea un chantaje emocional. Bueno, perdón. No, no te preocupes, porque a mí otra cosa que me llamó la atención cuando yo también hablé con Sheila es que ella decía que para unas cosas es anónima, pero que para otras cosas sí que es un personaje público. Es como dando a entender de por qué yo no me puedo desahogar y por qué tiene que haber personas detrás de lo que yo publico. Y de hecho, al pasar todo esto, lo que ha hecho es ponerse el perfil en privado. Ya no se le pueden ver las historias ni el contenido. Pero la gente que le sigue, sí. La gente que le sigue, sí. Y que no es poco. Sí, sí, sí. Sí, porque tiene 50 y pico mil seguidores que al final, con que haya una persona, como es la Cuerniz en este caso, que saque lo que sube. Ya está. Dice que para nada eso es toxicidad, que le duele que Mario se lo lleve a que es algo tóxico, que son celos, que para nada es eso. Y no sé si sabe si el día de mañana querrá hablar. Yo anoche coincidí con Claudia. Sí que es verdad que yo había leído un poquito esto, lo que había pasado en el perfil de la Cuerniz y tal, pero tampoco he estado muy puesto. Es más, acabo de leer el canal de difusión de Claudia ahora. Estoy como un poquito delsao. Básicamente estoy. Sí que ayer Claudia yo la vi bastante bien, estaba feliz. Además, estábamos en un entorno bastante entretenido, estábamos contentos. No la vi muy tal. También es verdad que ella también yo creo que hizo un ejercicio de voy a evadirme un poquito de todos los problemas y vamos a pasárnoslo bien. Pero bueno, ella ha dicho que va al psicólogo cada semana, que incluso creo que dijo que iba hoy, no me acuerdo muy bien. Así que espero que, bueno, pues al final los problemas se tratan con profesionales y esperemos que todo se arregle todo. Totalmente. Lo que sí que quiero aclarar es que Sheila me dijo que en realidad lo de Disney es como la punta del iceberg, que no tiene nada que ver lo de Disney, que hay muchos problemas detrás de ella y de Mario y que al final por el comunicado que subió a su canal de difusión, lo que le duele es no sentirse escuchada, no sentirse valorada, pero que no nos quedemos con lo de Disney porque... Claro, yo creo que aquí hay mucha cosa atrás. Hay mucho que no se ve, como se dice en redes sociales, ¿verdad? Hay tanto que no se ve, que hay que acordarse de cómo empezó esta relación, cómo Mario y Sheila van de concursante a por ejemplo Jamás. Es verdad. Cuando ahí ya había cositas con Claudia, o sea, quiero decir, esto viene de muchísimas más atrás. Sí. Esto que ha pasado hoy es la espumita del mar. Yo hablé también con Mario y Mario me dijo que es algo que jamás se debería exponer públicamente porque involucra a un menor y que es lamentable que se siga exponiendo algo así. Muy bien, y estoy de acuerdo con él en que eso no se debe exponer, pero entonces no sigas tú el rollo tú y tu novia y vuelve a publicar en redes sociales. Alguien tiene que tener la cabeza fría para parar eso, ¿no? Digo yo. Ah, eso sí, son buenísimos. Sí, el hijo es lo más bonito del mundo, pero es verdad que si no quieres exponer a tu hijo, alguien tiene que parar en algún momento y ojalá este sea el punto final para que dejen de sacarlo. Así están las cosas en este momento, ya veremos cómo procede, pero lo que digo espero que todo se arregle pronto, espero que todo coja un camino encaminado y bonito y maravilloso y feliz y contento. Y de los problemas se sale. Continuamos. Hombre, dentro del fuego hay otro. Venga, vamos a leerlo. Es que no llego yo. Tengo la mano cortita. Es que no es esa mesa tan grande. Vale, claro. Ande o no ande, me es esa grande. Sergio, léelo tú incluso, venga. Venga. Que has venido guapísimo. Uh, gracias. Hombre. Ay, que está al revés. Fuego, Violeta GH y su relación con algunos famosos. Aquí él se va a poder hablar. Violeta GH diríamos que es una de las grandes protagonistas de esta nueva edición de Gran Hermano. Digas o no, yo te lo voy a decir. Sí, es verdad. Que es así. Tú también, Elsa. Vale. ¿A ti cómo te cae, Violeta? No, me cae mal. No me cae mal. En San Marinho hemos visto cositas. A ver, ¿qué ha pasado? Cuando entró en la casa me pareció una chica, pues eso, súper dulce, buena niña. Cuando entró en la casa yo me acuerdo todo el conflicto este, bueno, de decir que había entrado su ex cuñado. Y yo sabía que estaban mintiendo. Porque yo la vi a hablar y pues lo que decía era en plan, pues que estaba súper triste, que llegas a ver que esa es la situación y que no hubiese entrado así. Pero mis ojos me desprendían un brillito de felicidad. Entonces yo sabía que ahí había una mentira que tenía yo que destapar. O sea, básicamente tú tenías celos de Eddy. Que no tengo celos de Eddy. Dí la verdad, Elsa. Porque yo veo brillito en tus ojos también. No. Y a ti te gustaba Eddy. No. O te gusta. Yo te voy a analizar también. Esa sonrisa, como tú haces, esa sonrisa te está delatando. No, mira, yo os digo de verdad, para mí Eddy ha sido un apoyo súper importante en la casa porque al final eres tú con 18 desconocidos. Y es muy difícil que tú tengas... Bueno, Eddy desconocido también. Sí, vale, voy. Es súper importante que tengas como tu grupito de más confianza y tal porque es imposible que tengas afinidad igual con todos por igual. Claro. Yo mandaría a tomar por culo a todos el primer día. Y luego también es súper importante que dentro de esa casa, aunque sea una persona, sea como tu confidente máxima. Porque al final no tenemos nada más que a nosotros. Tus familiares no están, tus amigos no están. Hay que tener un apoyo fuerte. Claro, si es guapo además el apoyo, maravilloso. Exacto. Exacto. Claro. Y sí es cierto que los últimos días la relación que iba teniendo con Eddy se iba estrechando. Si a eso nos buscábamos más. Pero de verdad, nunca es más. Bueno, salió ayer un vídeo en el que Maika, están hablando Maika, Daniela y Óscar, diciendo que la relación que veían entre Eddy y la mía era mucho más cercana, más de cariño. Y la relación que están viendo con Violeta es un poco más pasional. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Y ahí te voy, que justo dice Maika, pues yo cuando he hablado con Elsa de este tema, siempre ha dicho que no tendría nada con Eddy porque le veía venir, son palabras textuales de Maika. Y a mí me alegra que haya hecho ese comentario porque ahí se puede corroborar lo que siempre he dicho, que yo no tenía. Yo a Eddy le veía como un apoyo y ya está. No, no sé, claro. Pues a eso te voy, los últimos tres días mi sentimiento hacia él iba agrandando, pero ya sinceramente, de verdad, a nivel, es que no te puedo decir, no puedo decir que me gustase porque no le conozco. Para mí, que a alguien me gusta, te voy a conocer bien. Es que parece que hoy en día todo el mundo como que se lea súper fácil, súper rápido, todo se quiere. Es verdad, porque hoy en día todo es de usar y tirar, que te conozco, te uso y te tiro. Pero yo le he visto más tiempo. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Eddy? Pues lo que he sentido con él, de nivel de protección, he sentido con algo que hacía muchísimos años que no sentía. Eso es fuerte, ¿eh? De verdad. Pero yo, por ejemplo, era sentirme en sus brazos cuando nos abrazamos y sentía como si nada malo me pudiese pasar. Me sentía protegida, de verdad, os lo prometo. Pero a mí lo que me extraña es que vuestra relación se estrechaba cada vez más, a la misma vez que también se estrechaba cada vez más su relación con Violeta. Al menos en lo carnal. Es verdad que en lo sentimental, a lo mejor contigo... Pero a nivel carnal y yo nunca hemos tenido ningún tipo de conversación... No, lo que sí podíamos ver, por ejemplo, era Violeta abrazar a Eddy, que se vaya y al segundo, a lo mejor, ir tú a darle un abrazo. A lo mejor eso lo puede malinterpretar quizá lo que es Violeta. Ah, pues no sé. Sí, hay una imagen muy clara que se ha puesto en algunas galas y en algún debate que Violeta le da un abrazo, se va y todavía está al lado y tú vas corriendo a darle un abrazo también. ¿Ella vio el abrazo? O igual de repente ella llegó sin ver el abrazo anterior. O sea, se ha percibido como que tú muchas veces querías chinchar y ir a abrazar a Eddy para putear un poco a la Violeta. La prueba está, Elsa, en que Eddy empieza con Violeta a tontear con Nayara en ese momento, empiezan a tontear. O sea, cuando ellos se van estrechando, tú vas haciendo comentarios en contra de ella. Ellos como que empiezan a separarse y es cuando tú sales de la casa cuando ellos han vuelto a retomar esa relación. ¿Tú cómo valoras eso? Porque a lo mejor tú no estabas siendo consciente y por eso no lo puedes decir, pero lo que hemos percibido desde fuera es que tú has intentado separar a Violeta de Eddy. Vale, para nada. Yo un día tuve una conversación individual con cada uno de ellos, con Violeta toqué tres temas. Uno era cómo se sentía en la casa, otro tema con ella y otro con Eddy. Yo la escuché todo lo que dijo y yo le dije a ella que no cerrase puertas pero que tuviese cuidado. ¿Por qué? Por la conversación que yo tuve con Eddy y es yo a Eddy como amiga, como consejo, le di estoy viendo que Violeta realmente tiene sentimientos por ti de que le gustas más allá de lo físico. Como para así tener algo fuera, de conocerle de verdad. Y yo veía que Eddy no. Entonces yo, mi consejo como amiga es, ten mucho cuidado porque uno, no quiero que la chavala también lo pase mal porque puede llegar a sufrir, aclara tus sentimientos y lo que realmente piensas y sientes y házselo saber a ella en todo momento, sé claro y sincero. Y luego aparte porque también creía que como persona y como concursante le podía repercutir. Porque fuera se puede ver que pues simplemente la está utilizando o que está aprovechándose de sus sentimientos. Entonces yo era como consejo, como amiga, tanto a nivel personal como concursante porque sí creía que le podría repercutir. Entonces Elsa, ¿tú ves que entre Violeta y Eddy no hay una relación? Ni ves que Eddy puede ser, o Violeta puede ser una buena influencia para Eddy. No buena influencia. O sea que no pegan, que no van a estar juntos, no les des futuro. Yo creo que al final estás en esa casa y te va desde todo, al final es tu vida, es tu mundo y yo creo que al final pueden crear unos sentimientos ahora que igual el día de mañana llega algo más. O no. O no, yo sinceramente no lo creo. O sea, ¿tú crees que no? Es decir, que vas a llegar luego tú cuando salga. Te digo que no. Anda guapa. No, no. Tú estás haciendo terreno. No, porque encima yo soy una persona, si hubiese, te soy sincera, si hubiese la más mínima posibilidad de que hubiese, pudiese haber algo entre él y yo, a día de hoy te digo que no, porque hay cosas que estoy viendo que no me gustan. ¿Qué es lo que no te gusta de él? Porque has dicho lo que te gusta, que básicamente la abrazas y eres la persona más feliz del mundo y te olvidas de todo. Sí. ¿Y lo malo? Pues que estoy viendo que hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, explicita. En un chico. Específica. Ay, luego voy a decir una cosa. Porque estamos aquí hablando de una lista de cosas que nos gustan de los chicos. Aquí hicimos algo con el chico de Naomi. Sí. Luego voy a decir una cosa porque estuve el fin de semana con ella. Dilo. Especifico. Pues yo, por ejemplo, veo las conversaciones que están teniendo. Hombre. A mí personalmente me incomodan. A mí. Puro calentón, de guarreo. Y a mí personalmente a mí no me gusta que mi chico, por ejemplo, si tuviese un chico que fuese así. O sea, es como... Y aparte, que vale, que... Pero tienes que pensar un poco con la cabeza dónde estás. Y, jope, hay que también... Dejarse llevar, por supuesto, pero también hay que pensar que estás en dónde estás. Y no puedes soltar todo lo que te pasa por la cabeza. Y es como me gustaría una persona un poco más... Que pienses un poco más. Y en tu intimidad. Más reservada con su intimidad. Es que es difícil. Que sea guapo y que sea inteligente y que piense... Solo existe uno, que es Iván García. Otra de las cosas que a ti se te ha recriminado en contra de Violeta es que fuiste a Nerea a decirle... Oye, yo no me fío de ella y la audiencia no lo vio bien. Porque es como... ¿Tú quién eres, entre comillas? Como para... Como para... Como para tú tener que ir a Nerea a meter, entre comillas, caquita sobre Violeta. Yo di esa opinión después de haber escuchado lo que me dijo Nerea. O sea, yo cogía a Nerea porque, menos más, ella estaba súper triste, estaba mal. Y le dije, ¿quieres que vayamos a hablar como amigas y me cuentas todo? Y me dijo, sí. Y fuimos a la zona del yacuzzi a hablar dentro. Y me contó la trayectoria, el pasado que tenían. Y yo, sinceramente, dije, es que hay cosas que no me cuadran. Y yo, sinceramente, me parece increíble que le estés dando una oportunidad a esta persona. Porque yo, personalmente, no se la daría. Bueno, pero es que la historia que contó Nerea, de la primera noche a la realidad, es una película. Ah, claro. Pero ¿sabes qué pasa? También está poniendo a Nerea como súper celosa y tóxica. Pero es que hay que saber el pasado que tienen. Y no han sido claros con ella. La han mentido. Y a final ella tiene muchísimas ideas. Nerea está siendo clara con Violeta. Porque por detrás dice, no sé si esta semana está un poco al tanto, pero por detrás dice, no me fío de Violeta, no quiero saber nada de ella. Cada vez que se acerca Luis me pongo malísima. Y luego la vemos a Sula como perrito faldero. Ella y Luis, los dos. Sí, sí. Vale, Violeta... Claro, aquel titular que hemos leído era que Violeta tenía relación con los famosos. Sí. Pero ¿qué relación tiene Violeta con los famosos? A ver. Lía. Sí, a ver. Que ella ha hecho su equipo de salseación. Investigación. A ver, si tú te metes en las redes sociales de Violeta, puedes encontrar me gustas de ciertas personas que son famosas. Cuidado, Ana, salseo en TikTok, que Lía te quita el sitio. Por ejemplo, tenemos me gustas de Alberto Santana en su Instagram, extronista de Mujeres, Hombre y Viceversa. Me he puesto en contacto con él y me ha dicho que no han tenido nada entre ellos, pero bueno, ¿qué será? Que ella le ha dado like a fotos mías y yo se lo abré de vuelta. Bueno, o sea, Santana desmiente que haya tenido algo con Violeta. Sí, pero sus me gustas están en las fotos. De hecho, harían buena pareja. Fíjate. Mírale, cómo nos gusta una buena foto, ¿eh? Aquí está. Después también tenemos me gustas de Alessandro Libi, ex concursante de Gran Hermano. También me he puesto en contacto con él y me ha dicho que las veces que ha visto a Violeta en persona ha sido porque ella haya querido ir a la discoteca que él regenta, pero que no ha ido más allá. Ella sí que... Claro, porque Violeta hasta ahora ha sido desconocida. Desconocida. Estos likes que se han dado han sido desde un perfil de una persona desconocida. Sí, porque he bajado para... Porque digo, sí, a ver, ahora lo reciente puede ser por su... Claro, eso es, porque Santana le devolvió... Y mira que Santana tendrá likes, pero le devolvió el like porque vio algo interesante en ella. Total, porque para ver que te ha dado like una persona... Hombre, si yo devuelvo un like es porque la otra persona me gusta. Sí, totalmente. Que luego se ha hecho el tonto, pero... El novio tonteo de ella hacia él, pero sí que le comentó, por ejemplo, ay, te he visto que estás en la isla de las tentaciones... Como que había ahí un poquillo de no sabemos si simplemente para que le deje entrar gratis en lo que viene siendo su discoteca. Hoy en día se ve de todo para entrar gratis. Y después el último que también tiene me gusta es Pascual Príncipe. No sé si nos acordamos de Pascual, de un príncipe para Corina. Pues también ha dejado me gusta, sí, sí, fotos de ella. Qué bonito, qué bonito, qué bonito el amor, qué bonito todo, qué bonito los me gusta. Así se empieza a tontear hoy en día, ¿eh? Un intercambio de likes, un te contesto a la historia... Por cierto, lo que iba a decir de Naomi, que igual ella ya lo contó en su canal, no lo sé, pero que la lista que ella hizo aquí de requisitos para encontrar pareja fue el detonante de un poco conocer a su pareja. Es que, una vez más, yo conseguiendo pareja a la gente, salchando, yo conseguiendo pareja a la gente y yo estoy sola. Me como un yordo una semana más. Ábrelo tú, Elsa. Ve, por favor, ya voy a parar de buscarle pareja a la gente. Oye, yo tengo muchísimas más preguntas para Elsa, ¿eh? Pues tenemos todavía mucho programa por delante. Muy bien. Chema, me encanta cómo estás tocando en la cinta de carrocero. Y también una pulsera de Valenciaga. Sí. Me lo has regalado aquí. Muy bien. A ver, diablo. Diablo. Adara carga contra todos. Adara hizo... Adara ha hecho un directo en Instagram donde ha puesto a parir a mucha gente. Ella se ha desahogado. Su madre por detrás la vemos que está un poquito como diciendo... Cariño, para. Baja la voz. Baja la voz. Es que ahí los vecinos están durmiendo. Bueno, ella se ha desahogado. Ha sacado a luz por fin el tema de Jonan Wiergo y Alex Guita. Recordemos que Jonan y Adara se... Bueno, Adara dejó de seguir a Jonan y Jonan se enteró mediante Twitter de que esto había sucedido cuando ellos habían mantenido una muy buena relación en Supervivientes. Porque lo que dijo Adara ayer... Claro, Adara ayer dijo... Ah, mira, incluso Jonan ha reaccionado. ¿Ha reaccionado a Jonan? No lo había visto. ¿Ha reaccionado? Bueno, básicamente Adara lo que dijo ayer sobre lo que pasó entre Alex Guita y Jonan es que básicamente Adara le dijo a Jonan que le empezó a gustar un chico que se llamaba Alex Guita y Jonan no le dijo que él había mantenido conversaciones calientes con él. Incluso habían quedado los cuatro y ella se sintió un poquito pues como tonta, ¿verdad? Como que su amigo le estaba queriendo quitar el novio. Esto visto así, yo lo veo fatal. Totalmente. O sea, a mí si un amigo me... Yo le digo, cariño, estoy hablando con este y el otro va y le habla al otro. A ver, seguro entendí yo por lo que dijo Adara, corregirme si me equivoco, las conversaciones que tienen Jonan y Alex son antes de estar con Adara. Sí, sí, totalmente. Ah, pues si eso es así, retiro lo dicho. La cosa es que cuando Adara lo ve, la toman un poco de loca. A ver, Adara no es santo de mi devoción, yo lo tengo que decir, no es santo de mi devoción, pero Adara no es mentirosa. O sea, Adara no se inventa nunca nada. Y ayer el directo que hizo, yo me la quedé al 100%. Pero entonces Jonan no le dijo a ella que, oye, yo con esto estoy... había hablado. Claro, cuando ella leyó los mensajes del tonteo entre ellos dos, Adara le pidió explicaciones y ellos un poco como que la trataron de loca, de va a estar loquísima, tal y cual. Cuando Alex tenía muchísimos mensajes con más gente. Y todo esto sale porque lo cuenta Miguel Frigenti. Entonces lo que Adara viene a reprochar un poco... O sea, lo de Jonan es un poco la punta del iceberg. Sí, y lo que Adara viene a reprochar un poco con respecto a Jonan, no es que haya intentado tontear con su novio, sino que has tonteado con mi novio y encima me has tratado de tonta. Sí, lo que le molesta es que no se lo haya contado que hubieran tonteado antes. Claro, exactamente, y a mí eso me molestaría también. Y cuando Adara le dijo, hola a Jonan, este es mi novio, él no le dijera, oye, que yo he mantenido ciertos mensajes con él. Haber comunicado de Jonan, que no lo he leído, vamos a leerlo aquí en voz alta. Yo me creo, también te diré, Jonan, que es una persona muy sexual, muy juguetona, me creo incluso que ni se acordara de quién era este tío y que él en realidad no le diré importancia a unas conversaciones que seguramente quizá haya tenido con otras personas, porque él es muy juguetón, ya lo ha demostrado. Mira, Jonan dice que qué pena le da que se haya equivocado tanto a Dara, ha querido cargarse a su pareja, pero se ha llevado por delante a una de las pocas personas que había conseguido conocerla de verdad, que era él. Que es muy fuerte, que ella se ha montado en una película, sola en su cabeza, porque no está bien, por sus inseguridades de mierda, por las experiencias que ha tenido con sus novios de mierda. Es que también a Dara contaba en el directo que sí que efectivamente llamó a Jonan para pedirle explicaciones. Cuando él en Twitter desmintió, es que no sé ni por qué me ha dejado de seguir, y no sé qué, y a dar a cuenta que sí que le llamaron dos veces para hablar del tema y él como que se lo tomó a cachondeo y que no le dieron ninguna importancia. Entonces, Jonan se supone que sí sabía por qué le dejó de seguir y en Twitter la dejó como loca cuando en el fondo... Recordemos que Jonan tiene pareja con relación abierta. No, relación abierta no. Él lo que contó es que... Bueno, los dos... Sí, hacen tríos. Tríos. Pero los dos de mutuador. A ver, pero es que todo esto está allá porque ayer estuvo Alegrita en un desfile de moda. Y en ese desfile, Europa Press se acerca, le pregunta tanto por el desfile como por el hijo de Carmen Borrego que también desfiló junto a él y ya al final de la entrevista le preguntan por a Dara. Y él, entre algunas cosas, dice tengo recuerdos muy bonitos, hemos tenido una conexión que muy poca gente llega a tener y termina diciendo que ella no paraba de insistirme de tener un hijo conmigo. Yo creo que eso no se le pide a cualquiera, ¿no? Como dando a entender que se lo pide porque eso, porque había cariño, porque se querían y no era una persona cualquiera. Eso es lo que a Dara le molesta y está allá en su directo de Instagram. Directo en el cual, pues dice, Jonan le dijo de hacerle ciertas cosas a Alegrita, los mensajes. Pero los gestos que hacía más y te gran hermano a Oscar. Sí, pues, sí, que Jonan le dijo de hacerle eso y que él se reía, o sea, que Alegrita se reía en esos comentarios y le seguía escribiendo que tenían mensajes calenturientos, que a todos los chicos y chicas le llamaba Tigresito, cosa que a Dara eso le afecta y le duele. Y que sobre todo era... Stacy nos confirmó que eso era verdad. Sí, sí, eso es cierto. Y a Alejandro Albalá también le ha llamado Tigresito, a Miguel Frigenti, o sea que... Pero que él no lo usa de una forma, pues, con más connotación que... A mí me mandan un mensaje, me pone Tigresito y vomito. Así te lo digo. Sí, y sobre todo... A ti con que respire te viene bien también, ¿eh? Y sobre todo que es lo que a ella más le afecta, que es lo importante, entre comillas, del directo, es que era él el que me decía sueño con el día en el que lo tengas dentro, refiriéndose al bebé, que le tocaba la barriguita y decía sueño con el día. Como dando a entender de eres tú el que estaba obsesionado con ser padre y no yo. Esto es lo que dice él. A Dara dijo en el directo. A Dara dice en el directo, pero también lo que Alex Guit ha dicho ha sido a los micrófonos de Europa Press. Sí. Pero tú... A los micrófonos de Lía, ¿qué ha dicho? A los micrófonos de Lía se avecina... Ha hablado con Alex Guitado, ¿eh? Porque esto viene fuerte. Sí, esto es un salsazo. Sí, sí. Salsazo en mayúscula. Así, como lo pone en la pantalla. A ver, he hablado con Alex. Alex está flipándonos lo siguiente con lo que dijo anoche a Dara. Entonces... Son dos. Sí. Las dos partes están flipando. Sí, sí, sí. Yo no huirgo como Alex Guitado. Entonces, voy a leer textualmente... Vente arriba, mira cámara, que vas a salir en todos los sitios. En todos los medios. O sea, prepárate. A ver, me pongo seria. Voy a leer textualmente las cosas que Ale me ha dicho para no meterme yo tampoco en ningún lío. Y él está flipando. Me ha dicho... Bueno, me ha dicho que a Dara se ha metido en un berenjenal. Le ha parecido desagradable y bochornoso lo que hizo anoche a Dara. No reconoce a la persona con la que ha estado. Ayer en el desfile tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido y no lo hizo porque él es respetuoso. Primero le preguntaron por el desfile y después por ella. Y a él le han ofrecido muchos programas y nunca ha aceptado porque... Pero ahora... Atención. Ahora quiere contar su verdad. pero buscando rendimiento económico. Ándale, pues Alecita. No sé si yo te daré rendimiento económico. Yo te doy rendimiento alegre. Así que desde aquí te invitamos a las salsas a que cuentes tu verdad. Y nada más que la verdad. Porque sigue. Él sigue, ¿eh? Pero no se te interrumpa. No estuvo en Socialite. Él estuvo en Socialite Club. Pues eso de que no está en programas. Estuvo en Socialite Club en Divinity pero porque él quiso desmentir el que fuese bisexual. Pero él quiere dinero de todo esto. Él quiere... Ahora sí dice que ha llegado el momento de contar su verdad que está cansado y sobre todo flipando con lo de anoche y quiere... Pues... Sí. Quiere Gita. Es así de claro. Su apellido sí, sí. Ha dicho quiero ser claro, quiero Gita. Y entonces me ha dicho que tiene muchísimas pruebas que las va a mostrar porque no va a permitir que le pisen que no entiende cómo Elena la madre de Adara no le quitó el teléfono y le baila el agua cuando sabe perfectamente lo que hay y sabe cómo es su hija y ha vivido muchas cosas. Qué feo eso. Y después me ha dicho he hecho cosas tóxicas por intentar ayudarla y ya no sabía ni quién era yo mismo que él no se reconocía con las cosas que aceptaba hacer para ayudar a esos celos de Adara. Una de las grandes peleas que tuvimos era porque a ella le hacía más ilusión ser madre que a mí. Entonces no entiende el que ella ahora le dé la vuelta falta y diga que es él que de hecho él le decía quiero tiempo espérate llevamos muy poco todavía no me veo siendo padre y ella era la que le insistía y después pues que cuando una persona que no sea tóxica lea las conversaciones de las cuales Adara critica de Jonas fliparía porque ella las ha sacado completamente de contexto y que termino ya con esta frase no hay pareja de Adara que haya vivido cosas peores que las que yo he vivido con ella. Mira que está listo en alto. Pues está invitado para cuando quiera mostrar la verdad aquí también. Sí, que tiene sobre todo que eso que tiene muchísimas pruebas que le gustaría enseñar. Claro, genial. 40 minutos de teléfono. Los mensajes a Jonan Huergo son una prueba. A ver, eso los enseñen para ver si realmente es algo fuera de contexto o no. Sí, él dice eso que en esos mensajes en ningún momento eran con ninguna intención que es verdad que Jonan Huergo él me la acepta que Jonan le mandaba tonterías como es Jonan pero que eso no significa que él quisiera tener algo con Jonan que simplemente era un cliente y que por eso él seguía hablando. Él es entrenador personal. Claro, eso no lo sé. Él me ha dicho la palabra cliente. Ahí ya no lo sé. Bueno, sí, podría ser un supuesto un futuro cliente posible cliente. ¿Tú conoces a Jonan a Alex Guita a Dara? A Jonan no y a Alex Guita le conozco pues de Insta porque sé que es preparador físico y pues alguna vez publica alguna cosa y me interesa. a mí tener deporte y así me interesa. ¿Sabías que era la pareja de Dara? Sí, sí, pero o sea no sabía nada. ¿Y qué tal te cae a Dara? Porque ella contigo en tu salida del reality cositas. Me quedaba cañita. Pero bueno, creo que a la salida de mi reality al final todo el mundo ha tenido como una imagen de mí no bonita por supuesto pero bueno según he salido creo que la... ¿Acertada o no? En parte sí porque también incluso he visto cosas mías y yo siempre he dicho es que es mi carácter es mi forma de hablar y yo es como soy así, ¿no? Y punto. Pero claro, no es lo mismo que te veas desde fuera. Incluso con una amiga mía de toda la vida hace 16 años cuando otro día le hablábamos me dice Elsa cuando tú y yo nos hemos distanciado ha sido por tu forma de hablar y yo le decía Sofi es que eres muy sensible y tal no sé qué claro, ahora lo veo y digo jope, pues igual es cierto me estoy viendo y hasta yo misma me asusto de decir Elsa no son formas porque lo mismo que estás diciendo comentarios de ¿nos podéis dejar aquí hablando tranquila? Es tan sencillo como oye chicos estamos hablando ¿nos podéis dejar un poco? Y sé que son cosas pues que voy a agradecer siempre a la hermana por haberme mostrado quién soy o cómo actúo para ser consciente de ello y poder cambiarlo porque yo no quiero tampoco ser así ¿sabes? Yo soy así no sirve si tienes un carácter de mierda en algunos momentos lo cambias También es una situación es que si nos grabasen 24 horas a todos ostras canceladísimos todas estaríamos Si nos cancelan ahora imagínate Mira, tengo aquí el Instagram de Alex Guita incluso su contacto para pedirle pues entrenamiento ¿a ti te gustaría que Alex Guita te entrenase? Tigresito Ah, pues sería maravilloso ¿eh? ¿Ten un preparador para mí? No, un preparador no Alex Guita Alex Guita Ah, no sé es un chico mono Están embolsándose lo más grande esta persona Sí, ¿eh? ¿Cuánto cobra cada entrenamiento? ¿Quién más? ¿Qué quiere, quiere? No lo sé pero estuvimos haciendo los cálculos más o menos de la hora que yo tiene un caché y una presencia es que gran hermano abra la repesca metamos a Elsa a la casa y que la entrene físicamente Edi Lo siento mucho Alex Guita genial vente a la salsa y tal pero a mí me interesa otra cosita Ha llegado desequilibrada ¿eh? Jonan a Adara Es fuerte Sí, sí Esas palabras Pues sí Y más entiendo que Jonan habrá hablado con Adara de todo este tema y Adara la habrá contado Adara también ha reconocido que es una persona muy celosa por todo lo que ha pasado y tal y yo creo que Alex le llama celosa a Adara pero recordemos cuando Adara salió de Supervivientes All Stars como de pronto dejó de hablar de Bosco y tal y estoy seguro de que Alex tenía algo que ver porque con Bosco tonteaba y tal en la isla de Jajas y luego al salir no A lo mejor también fue un poco de yo te tengo que dar esto y tú porque a mí no me das lo que me estás pidiendo y me estás exigiendo Pero cuando tú vas Yo vengo de allí Oye me encanta hoy de verdad Vamos a dormir solo Estamos muy respetuosos porque estamos dejándonos hablar Me encanta Eso es porque no está Pedro J Desde aquí Pedro J te amamos Además el salsero de la semana a partir de ahora voy a entregar yo un trofeo para el salsero de la semana Qué nervios El que mejor el salsero os traiga Atención Ruth Basauri se separa Se acabó finito The end A ver yo aquí no estoy muy puesto los voy a ser sincerísimos También Pelita O sea ellos ella viene de mujeres sin hombres viceversa hace muchos años tienen un hijo incluso con el novio ex novio monísimo pero últimamente esas últimas semanas como que han salido cositas de entre ambos de mensajes que han puesto en sus stories y canales de difusión pero al parecer ahora mismo en este momento lo han dejado ¿Tú te conoces a Ruth? Pues mira ¿Es vasca también? Sí, es de Vasca y es vivo al lado mío o sea el siguiente pueblo sí y no la conozco no la he conocido personalmente yo trabajé ¿Pero de redes es ese? No ¿Trabajas en plan y fue a comprar ropa tú? No porque yo trabajé cuando era muy chica cuando hemos querido porque yo no sé de Ruth que la tendrá yo tengo 30 no he sendado por ahí yo cuando era más chaval hace 12 años trabajé en una discoteca y vendía entradas y yo creo que alguna vez me he llegado a comprar entradas pero te he hablado hace 12 años que ni mujeres ni hombres ni nada o sea que cuando éramos unas chavalitas Ah, tiene 30 años ¿La es yo? Mi edad Vale, vale, vale Pero no o sea, no sé que había sido a macho y eso y no sabía que la había dejado con el chico la verdad Salta la alarma de esta ruptura cuando ella decide borrar las fotos que tenía con Javi en su cuenta de Instagram Javi por su parte sube un TikTok con los ojos llorosos poniendo de título te amo bebé Dylan y ahí ella responde con un vídeo de TikTok donde dice frases como yo pedía cosas pequeñas que él sabía que Marían Feliz y él no lo hacía o no me lo daba llega a pensar que el problema era yo por esperar demasiado eso con el típico audio de TikTok no era Ruth pero era un audio que estaba allá ella montó un audio con imágenes no, estaría ya el audio por ahí y ya lo cogió se lo atribuyó a su historia pero me di cuenta que simplemente estaba pidiendo a la persona incorrecta entonces él le responde a ese vídeo comentario que rápidamente borra y le dice flipando en colores ojalá encuentres a esa persona pronto eso ya pues sigue encendiendo todo el dilema y Ruth decide hacer un comunicado en su canal de difusión se viene comunicado sí ella dice a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione explicaciones como me conociste así no son válidas porque nuestras vidas han cambiado en referencia a bebé Dylan y esto es porque Javier él trabaja como cantante en una orquesta entonces él tiene que estar trabajando pues por toda España haciendo los bolos los shows entonces a Ruth parece ser que esto pues ya llega un punto que no le gusta prefiere una estabilidad quiere irse a vivir a Madrid con él y con el niño y él tiene un hijo además y él pues un poco violeta y Fabio entonces él como que le deja entender es que es mi trabajo es que tú me conociste así y ella no le vale esa explicación entonces dice que ha sido ella la primera en apoyarle para que creciera en la música pero desde que hay una personita más le pedí por favor gestionar todo de otra manera tal y como él me prometió ¿y su respuesta? o sea le pedía más presencia en la paternidad hablando claro pues ahí Javi sube otro TikTok y dice bueno y explica que tuvieron una conversación para ver cómo lo hacían para él poder recuperar a su familia le dio opciones pero para Ruth ninguna de esas opciones fueron válidas entonces Ruth deja comentarios en ese vídeo diciendo Javier cuenta todo ya que cuentas claro que me has dado opciones sabiendo que para mí no eran válidas ya cuenta cuántas veces hemos hablado lo sola que me he sentido dónde estabas esto es muy fuerte dónde estabas cuando yo estaba en el hospital con un aborto habla básicamente pues eso de mucha ausencia lo que veo aquí es que no entiendo por qué no se hablan estas cosas en privado y se mantienen estas conversaciones tan serias donde tanto rencor se tienen y tanto se tienen de qué hablar porque no hablan ellos y la propia Ruth decía no quiero guerras pero Jolín sabes que comentando esto subiendo comunicados y tal se aumenta el circo y se aumenta la polémica entonces no quiero guerras pero te comento entre la preadolescencia de te pongo un estado en el messenger que sería lo de mi época a lanzo un comunicado porque me quiero divorciar o sea podemos dejar de ser y lo voy a decir sinceramente con temas de menores con temas de un aborto podemos dejar de ser ridículos de estar poniendo en redes sociales cojo un audio de tiktok y de repente te lo voy a lanzar a ti te contesto oye por favor que edad tiene esta gente tío o sea que están hablando de cosas súper serias que les duela al fin y al cabo ver una cosa que ha hecho su pareja que tantos años lleva juntos pero aún así yo hombre pero yo no sé cómo me comportaría en esa situación porque nunca lo he estado y espero no estarlo pero yo siempre voy a ser defensor de que hay que hablar de estas cosas por privado y no publicarlo eso sí aquí bien que estamos comentando aquí estamos dándole al panique me parece bien que hablen de su vida que cuenten lo que les pasa pero de ahí a poner un sonidito de tiktok chica de verdad me han acabado tan tan mal que Javi cuando ha ido a Madrid imagino que a ver a su hijo Dylan él ha tenido que pasar la noche en un hotel que ella no le ha dejado dormir Ruth además que he tenido el placer últimamente de conocerla maravillosa persona es amiga de Tania Deniz sí Tania tiene un canal lentimar pues podrían hacerse un videito juntos para que nos cuente la verdad y nada más que la verdad yo le pregunté de hecho a Javi porque digo a ver si tenemos su testimonio y él me dijo te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto conmigo pero hay que tener algo claro y es que Ruth en mayúsculas es la madre de mi hijo y la mujer que yo amo hablando en presente mira muy bien eso con lo cual con lo cual no me atrevería a ir a un programa o hablar de lo que está sucediendo porque creo que le debo un respeto que podría ser diferente sí tal vez aprovecharme de todo lo que está sucediendo también pero elijo no hacerlo por nuestro hijo y por el amor que le tengo yo cuando pasan estas cosas de que dos personas empiezan a echarse mierda en redes sociales pienso ¿su whatsapp? en plan ¿por qué no se hablan por whatsapp? ¿o por qué no te llamas? ¿sabes? porque seguramente sean de este típico de te bloqueo pues puede ser no sé yo pienso siempre pienso eso yo creo que me llenan mucho los comentarios de los seguidores a veces estar subiendo un story o respondiendo un tiktok envía un whatsapp que es mucho más fácil ¿no? sí pero si te preguntan todo el rato ¿y Ruth? ¿por qué no estás con Ruth? pues hala pues subo un vídeo rompa y tú por favor hazlo de una manera madura ¿eh? o hazla que opine igual que Iván y es al final yo creo por lo que he visto que se tienen muchas cosas que decir que yo creo que necesitan una conversación muy importante pero en privado entre ellos eso es personal y si realmente tienen que zanjar que zangen y una vez hayan zanjado que den esa explicación si la creo inconveniente pero que no se estén lanzando en movidas efectivamente y creo que están actuando pues sin pensar un poco me llega el llano también que a la calentada te subes cinco stories y la lias la de Dios puede llegar a ser yo también hablé con Javi y me dijo que efectivamente prefería mantenerse al margen porque últimamente además todo lo que estaba diciendo se malinterpretaba y le acusaban de hacerse la víctima y me dijo que además no tenía ganas de hablar ni estaba preparado todavía para hablar ese todavía me sonó raro sonó a lesguita sí y le dije pero vais a intentar tener una segunda oportunidad es algo definitivo y ya no me quiso dar más detalles pero veremos a ver si en un futuro contar más o no la palabra de momento o sea que todavía de momento de momento creo que no es el momento de hablar una llamadita ¿no? a lo mejor como a Dara y a Leguita que están esperando que uno salte para que salte el otro ya pero bueno esperemos que por el hijo lo último ha sido un comunicado que han puesto ambos de hasta aquí el tema no vamos a hablar más por respeto o que hablen pero que hablen en privado total desde mi esto desde tu humilde punto de vista o que hablen en el canal de Tanida de Deniz hay dos opciones o la hablen por privado entre vosotros o la hablen en el canal de Tania o aquí eso es pero para hablar en TikTok no si estáis esperando que te hagan alguna oferta spoiler de viernes no os vaya mal o sea que veniros aquí efectivamente venga pues vamos a continuar con el hot de repente a ver ¿quién no ha leído? Chema ¿no has leído tú? no he leído nada venga sonríe chema la gente quiere ver este podcast para desahogarse de sus movidas mentales tranquilitarse desconectar de la vida hot hot el cambio de Nayara en el pregón se ha operado la nariz Nayara y Juanjo cuando estaban en la academia ellos manifestaron que querían dar el pregón a veces los sueños se agarra la nariz ¿verdad? y han dado el pregón en Zaragoza cosa que ha sido como un poquito volver a ver a Nayara públicamente porque habían pasado ya bastantes días barra semanas que no sabíamos nada de ella ella había desaparecido esto es antes ¿por qué? antes de y ahora porque se ha rumoreado de repente que Nayara se ha hecho un cambio físico que ella se ha operado la nariz porque sí que es verdad y aquí pido opiniones que yo creo que sí que es la nariz latina ahora diferente estaban hablando de pinchacitos de ácido pero yo creo que ahí se ha tocado un poquito de tabique bueno no sé como estarán ahora a lo mejor con un solo pinchazo ya tienen la nariz y ella en su canal de difusión de Whatsapp dijo que iba a desaparecer varios días semanas justo el tiempo que tarda en recuperarse una operación de nariz o no sea operación o ácido o lo que sea ¿tú qué piensas cariño? como experto en la cirugía es que cara sí es que yo mira después de haberla visto durante tanto tiempo en directo y como en plan GH y ahora aquí o se ha puesto un facetún importante o aún así está guapísima antes y después guapísima está muy bonita y así como puntiagudita y recta sí y luego a ver lo que has dicho tú que sí ha dicho es que perdón no sé quién es la última la última pero lo que ha dicho que dijo que iba a desaparecer una temporada justo en Gran Hermano hay una chica Daniela que se ha operado la nariz y gracias a ello pues puedo decir a Daniela pensaba que decía Panessa digo a ver no es Panessa Panessa se quiere hacer cuando se la haga también pero no se ha operado la nariz sí pero se ha que volver a operar arreglarse la puntita y pues si este toque de Daniela se acaba de operar y pues al final tiene hematomas y tal entonces puede ser que si realmente ha dicho que quería desaparecer una temporada igual es para que no se le avise con los efectos que tiene una operación podría ser pues sí pero vaya voy a estar rumoreando se comenta y ya está pero que está guapísima y que me alegro que hayan dado el premio en Zaragoza porque ellos manifestaban constantemente lo orgullosos que estaban de ser de Zaragoza y Juanjo también Juanjo los dos sí sí hombre asunto si es con Martín han sacado Martín y Juanjo han sacado una canción se llama Destello precioso bueno hay opiniones no me he reído porque me han dicho una cosa los veganos no por eso es precioso que a ver si vienen a las salsas a presentarlo aquí estaríamos oye nunca se ha hecho una actuación en directo ¿no? ¿aquí? no tampoco tenemos mucho sitio pues no pueden cantar hacia el micrófono ¿dónde metemos aquí? se quita este círculo y en medio pero lo montamos se puede hacer si se quiere se puede si viene Juanjo y Martín yo es que les monto aquí la mariporena una buena performance escuchamos la canción oye que la escuches la escuchas tú en cualquier plataforma yo no sé buscar eso ya no queda nada en hot lo vuelvo ya a leer yo venga madre mía pero sonriendo a ver cambio de look a ver esto me poneis cada vez cambio de look de cuidado atento España paralizada en este momento Pedro Sánchez va a dimitir porque se ha cambiado el look Álvaro de Luna efectivamente no podíamos estar una semana sin hablar de directamente ¿no? Laura Sánchez vamos a hablar indirectamente ahí está bueno Álvaro de Luna se ha cambiado el pelo se lo ha puesto blanco dicen las malas lenguas o las buenas también que cuando hay un cambio de look hay un cambio de vida mucha gente que lo deja con su pareja se cambia de pelo o gente que quiere cambiar un poquito de vida se cambia de pelo pues genial a ver si deja de colgarse de la chepa de Laura Sánchez ahora somos nosotros los que estamos uniendo a Álvaro de Luna con Laura Sánchez no a ver es que también pero Laura Sánchez tiene el pelo blanco no pero lo tuvo cuando hubo una época que se cortó y se lo puso así ceniza y hay gente que pues bueno que los ha comparado que tiene un cierto aire un cierto pared es un poco rockero estilo heavy metal yo prefiero que lo tengan moreno Elsa un poco San Fermín muy mono si si es un choco muy mono yo creo que si ponga lo que se ponga le va a quedar bien yo creo que también es tú eres fan de Álvaro de Luna eh algo he escuchado una canción suya he escuchado ¿cuál? cántanos a ver una mítica suya ¿cuál es? yo quiero todo contigo wow 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 tú me has devuelto las alas wow no me vale el wow solo es que mis pulmones están de maravilla siendo una mujer de hierro una mujer dura no la cagues aquí cantando por Álvaro de Luna mejor está divertida y con una sonrisa es un poco San Fermín porque se ha cambiado la foto de perfil como Aitana que se lo ha puesto azul ahora se viene música puede llegar a ser Aitana igual de repente se va a teñir el pelo también otra vez porque se ha acabado una nueva música Aitana es muy de cambio de look y ahora se habla Lady Gaga cada vez que saca música como culpina de pelucas como Karol G como los laídicos a total claro Lady Gaga ha aparecido sí ah bueno Joker dicen incluso película de Lady Gaga que ha aparecido con el pelo rojo hay mucha gente que se está cambiando el pelo oye pero está el rojo esto que se ha puesto esto de rojo venga chao Álvaro rojo verde rojo no verde vamos a poner y queda otro aquí ponemos verde ay conocemos a Elsa que no la ponemos verde que un poco ha llegado el momento un poco sí vale Elsa vamos a hablar contigo a ver vale sobre un poquito tu vida si no queremos queremos conocerte mejor porque te hemos visto en gran hermano pero claro al principio cuando hay mucho concursante no nos fijamos mucho en cada uno y no nos profundizamos ¿no? lo has hecho nota Elsa entonces sí que te han comparado un poco con Nagore Robles me han dicho me han dicho bueno cuando salí de casa me dijeron Nagore Robles Aidan Izar y Maite Galdeano ojito con quien ojito con los porcentajes más altos y si le dábamos la vuelta a tu porcentaje al final era más alto que el de las demás tú te sientes identificada con Nagore no la conoces mucho Nagore mira es una persona con carácter es una persona con su opinión bien impuesta ¿qué más diríais que es Nagore? es muy divertida muy ácida directa directa enamorada enamoradiza es que pues sí intensa soy yo soy yo soy yo muy rápida inteligente salías muy buenas es verdad Nagore se dedica a las redes sociales ¿a ti te gustaría? a la tele también a la tele también bueno actualmente bueno sí es verdad fíjate que yo te vería comentando reality a ti ¿eh? sí me tengo que soltar un poquito ¿qué te gustaría? ah Nagore también al principio era un poco así pero luego ¿qué te gustaría a ti ser de mayor? pues mira yo me apunté directamente digo al casting de mi hermano porque yo al final tenía una vida muy mi vida era trabajar monótona sí trabajaba en una cena de ropa doblar camisetas doblar camisetas llegaba al fin y trabajaba en una discoteca y entre la semana ¿en Bilbao? en Bilbao ¿en cuál? en Bonbon ay no voy por un Bonbon y luego entre la semana de mi casa y entrenar y no hacía nada más y yo creo que todos hemos pasado por la misma época de estás estancado esta vida no quiero no me gusta crisis de los 30 incluso ¿qué quiero hacer? ¿no sabes? y me llegué a plantear marcharme de Bilbao marcharme de España tengo la suerte y facilidad de que no tengo nada que me ate comparto piso un trabajo que estoy soltera ¿compartes piso con quién? una chica y un chico sin más pagas alquiler lo básico de la vida una habitación con baño en Bilbao en Bilbao sí entonces de repente no sabía qué hacer comida para dónde tirar y de repente pues yo voy a ganar una hermana en mi vida y dije igual es la oportunidad que estoy buscando ¿dónde hiciste casting en Bilbao? hice online online y luego sé lo del tráiler y dije yo no voy a estar en mi casita esperando a que me llamen y no recibiste ningún mensaje de casting presencial y luego tráiler y dije yo tengo que ir porque yo sé que si me conocen les voy a encantar y pues dije ¿qué fecha me viene bien? y me marchas a la banca y me fui a la banca y allí hice el tráiler y pues ya está ¿y te has quedado con ganas de más? ¿de otro reality? ¿volverías a entrar? yo tengo una lista de cosas que quiero hacer antes de morir y en una de esas cosas efectivamente ¿cuál lo has dicho? supervivientes no me ha gustado en mi cabeza nunca jamás simplemente que pues ahí ha llegado la oportunidad y llego así justo en el momento de mi vida que estaba pues hacia dónde voy y por eso la he aprovechado pero en esa lista una de ellas era supervivientes también te digo supervivientes hay mucha gente que dice voy voy tal pero luego llegas allí en una semana la gente se quiere ir y la cagas y tu imagen queda he hecho más bueno mi imagen ha quedado ya un poco a ver si voy a subir un poco ya que se ve eso voy a ir para arriba ¿te gustaría más? o sea ¿te gustaría que la gente te conociera mejor? efectivamente y creo que poco a poco lo estoy consiguiendo por ejemplo yo no soy una chica de redes sociales me habláis de gente y pues alguien puedo conocer pero es cierto que nunca ha estado muy puesta tema teles influencers redes sociales nunca ha utilizado uno y entonces al final oye Elsa y a ti personalmente ¿qué proyecto personal te gustaría continuar en la vida? ¿un casamiento? una familia un traer hijos o estar vivir soltera para siempre comprarte una casa en el campo ir a hacer yoga yo que sé a ver me preguntaron y te puedo decir la cosa que yo más más quiero en esta vida siempre ha sido y he dicho que es tener una familia claro es mi sueño en la vida tener una familia pues porque yo no tengo la mía y pues me encantaría tener una familia ¿por qué no tienes la tuya? porque no tengo y ya está no tengo no quieres hablar de la anécdota que contabas al principio de hablaste con Maite desinceraste un poco con ella no te abriste al completo porque en confianza pues al final poco hablas pero contaste de esa soledad que por eso te gusta a ti tanto el contacto físico y te deseas también en la casa sí pues es falta de afecto de cariño de atención yo paso mis días en Bilbo y es como jope sola siempre sola tengo mis amigas por eso mis amigas tienen sus vidas sus parejas y pues de vez en cuando hablas pero mis días es nadie me pregunta qué tal estoy cómo te duele el día qué has hecho hoy y pues es cierto que tengo esa falta de atención y cariño o sea no has tenido igual el apoyo de tu familia que te gustaría tener durante tu vida bueno yo eso es no tengo bueno no tengo relación con ellos hace ocho años vale en una semana hace ocho años entonces al final pues han sido situaciones de vida que luego visto desde fuera y cómo yo he actuado yo en mi vida personal soy una persona muy cerrada mis amigas son amigas de toda la vida me cuesta mucho abrirme tengo miedo y de repente me encuentro en la situación que me encontré en la casa de repente con 18 desconocidos y qué hice pues al final es como coraza máxima no voy a dejar que vean mi vulnerabilidad y pues ese carácter malo que al final es por miedo a que me hagan daño y a raíz de esta exposición de Sair en Gran Hermano no habéis tenido contacto ni sabes nada de ellos no esa no relación para entenderte un poco más esa forma de ser tan fuerte esa no relación es por tu parte es por parte de tu familia tú que estuviste quien quiso cortar se rompió vínculo y ya está por ambas partes que no listo ¿tienes hermanos? sí ¿tampoco tienes relación con ellos? no no estoy yo sola yo tengo yo y ahí a mis amigas mis amigas son mi familia y eso lo decías también en el casting creo ¿no? que tus amigas siempre han sido la familia que tú has elegido efectivamente sí yo sé que son para siempre yo sé que en esta vida pueden pasar muchas cosas pero ya es mucho amor que nos hemos demostrado lealtad de respeto durante muchos años y yo sé que son amigas que son para siempre algo muy grave muy grave tiene que pasar que dudo que se vaya a llegar a dar si has dicho que al final como cualquier relación hay momentos que estás más cerca más lejos pero la verdad es que nunca hemos discutido y ¿te gustaría retomar la relación con tu familia o no? no hay mucha gente que a raíz del comportamiento del San la Casa ha utilizado este tema como para atacarla y sí que es cierto que hay que decir una cosa la gente la familia no la eligen la familia no tiene por qué estar en tu vida toda la vida y hay veces que las familias no se entienden y punto y no hay que o sea creo que utilizar eso como alma arrojadiza que se ha utilizado tanto en redes sociales como alguna vez se ha dejado caer en algún plato hablando de ti me parece súper cutre hacer eso la verdad yo perdón yo creo que la base de la persona de cada uno es saber quién eres quererte valorarte y respetarte y si tienes eso sabes lo que mereces y lo que tienes que tolerar y lo que no y de quién sí y de quién no por lo tanto saber que me da igual quién seas que en el momento en el que tú sobrepases esos límites me da igual que seas un padre el panadero una amiga de toda la vida un novio hace 15 años en el momento que me estás faltando al respeto o no me quieras bien o no me cuides o no me valores me da igual no te quiero en mi vida entonces no me importa quién seas también cuando una persona se sincera o cuentas tus debilidades y que la gente utilice esas debilidades o esa sinceridad para hacer daño yo creo que es lo peor que te puede llegar a pasar ¿y a ti te ha costado aceptar esta situación de tú no tener ese contacto con tu familia o hiciste un borrón en cuentas nuevas? pues al final yo cuando fue los dos terceros días en la casa que fue la presentación de un minuto yo al final para llegar a estar en gran hermano tenemos que pasar muchas pruebas físicas o sea físicas perdón médicas psicológicas psiquiatras entonces tú tienes te tienen que conocer tienen que saber quién eres para ello tienes que remontarte en toda tu vida yo en mi día a día a día de hoy yo no hablo de mi pasado con mis amigas saben las situaciones que yo he vivido saben parte hay cosas de mi vida que no las sabe absolutamente nadie es más lo saben a día de hoy la psiquiatra y la psicóloga con las que yo he hablado nadie más lo sabe muy bien y al final el límite lo conozco el límite lo conozco efectivamente entonces es un tema con el que yo a mis amigas les dije mira chicas después de unos años dije no quiero volver a hablar de este tema si en algún momento pasa algo al respecto os lo comunicaré para que estéis saltando pero no quiero hablar más de esto ¿qué pasa? que han pasado muchos años es un tema con el cual yo he aprendido a vivir es algo que no voy a superar nunca porque no se puede superar esa ruptura pero tampoco quieres burlar en la herida ni sacarlo otra vez y de repente ha sido como jope después de tantos años tener que revivir todas esas emociones esos sentimientos todo lo que yo viví de repente llego a la casa y es otra vez entonces yo llevo tres años sin llorar o sea yo ¿tres años? sí yo soy una persona que me cuesta mucho llorar sí me puedo emocionar igual un poco pero de llorar y llorar como lloré ese día tres años sin llorar y porque pasó algo muy grave también en mi vida y pues por eso me rompí entonces me rompí ese día así porque reviví muchos sentimientos y muchas emociones y cosas tan fuertes como es una familia romper el vínculo con una familia que pues eso me rompí así y ¿por qué estaba diciendo esto? ya no sé pues yo te quería dar las gracias de verdad porque al final has venido a este podcast un poco a ciegas también porque joder de repente no nos conocíamos y de repente que te hayas abierto así para mí de verdad que significa mucho y que te agradezco mucho Elsa muchas gracias y que el casting es súper grande se abre pronto que empiezan pronto las llamadizas pero dos preguntas súper rápidas para ti ganador de gran hermano ganador de gran hermano ahí me has pillado de repente así claramente Oscar no, Eddie no quiere que se haga porque quiere que se haga pronto por las últimas intervenciones que has dicho pero me sorprende que Eddie tiene tanta conexión con él y que no se te haya venido rápidamente a la cabeza me he dicho es que al final a Laura la quiero mucho también pero diría diría opinas como Maite y te están decepcionando los de la habitación azul con respecto a cuando tú estabas dentro por ejemplo Rubens yo eso también lo dije cuando salí de la casa no sé a qué se ha debido no sé si a raíz de mi expulsión ha visto jope pues igual aquí se está viendo otras cosas y hay pues hay unos cambios de actitud que no entiendo bueno después de decir esto ya habernos aclarado toda la movida vamos allá con las salsas exclusivas tenemos Chema ¿ya? sí porque he decidido que sea ya ahora te toca a ti sí lo digo porque esto es una exclusiva también nada vamos a repasar vamos a repasar vamos otra vez a ese pasadito nostálgico para los que tenemos más de 20 y esta semana os traigo un momentazo de la televisión que todo el mundo recordará ¿quién nos recuerda esas mañanas viendo mujeres y hombres y viceversa? y ¿quién nos recuerda la historia de amor de Noel y María? por favor ¿cómo se frago todo esto? vamos a ver el primer vídeo y comentamos María ¿y qué entra ahora mismo? ¿tú eres María? yo soy María tú vienes a conquistar a Noel ¡ay! ¡bien, María! ¡bien, Mireia! ¡ay, María! ¿le conoces o qué? un poquito ¿pero aquí hoy os conocéis todos? no la pongas más nerviosa la pobre un poquito María, ¿le conoces a Tamara? no ella conoce muy bien a un ex pretendiente de aquí si venimos ya con ex pretendientes pues no sé qué pues no ella conoce muy bien ¿podemos dejar a María que hable? ¿se presenta? si quiere no es malo a ver María coge aire mira a Noel y dile lo que necesites decirle ¿qué te digo? pues nada es guapa, ¿eh? tengo 22 años vengo de Alicante y nada tengo un negocio de belleza peluquería se nota se va muy bien como la pica Noel demostrando que era humano en ese momento pues decidirse con Connie y no elegir a María ¿qué hace el programa? pues sabiendo que María era un diamante en bruto para la televisión decide darle su trono llega el final la final de María ¿y qué hace María? me gustaría tener una cosa especial con cada una si me lo permite tener un baile bueno pues con María yo creo que todos han visto desde que llegó que tenemos una química brutal que con poco que hacía a mí ya me encantaba y bueno no puedo decir nada malo de ellas pues que son todas de lo mejor que he visto que he tenido el placer de conocer como mujeres y que bueno que a ver qué pasa ¿no? y vamos a ver quién de ellas es la elegida de Noel eres tú bueno que sea muy feliz y ya está no tengo mucho más que decirlo ¿cómo estás? bien ahora mejor ya está ya ha pasado y ya tema ha zanjado guapa noel bueno María me gustaría decirte que que seas muy feliz que que te vayas con alguien que que disfrutes este momento siento que tengo que decirte algo porque porque sí porque es la primera vez que siento miedo en este programa y y ese miedo es porque igual cuando acabe esto hoy ya habrá pasado todo mi mi recorrido contigo y y te perderé entonces te voy a proponer una cosa que que a lo mejor bueno se me va a criticar lo sé pero yo la siento así te la tengo que decir y veo que nosotros tenemos algo especial que no lo hemos perdido que yo quizás he pecado de orgullo de de lo que sea y y no he querido intervenir pero ahora tengo que ser egoísta y y te propongo que si que si con ellos no lo tienes claro espero que que lo intentemos una vez más madre mía que voy a ser más feliz y me guío por el corazón que por la cabeza y y a noel no lo he olvidado yo les agradezco mucho de corazón a todos de verdad que sin ellos no esto no hubiera sido lo mismo pero creo que me tienen que entender que que no puedo forzar nada que que no que no no aquí estamos estamos muy bien tú recuerda veía mujer y hombre recuerda esta final sí 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 me acuerdo en casa lo vivimos gollón lo sentíamos gollón ahí sí que llorabas coge a maría pues nada esto ha sido a ti te gustaría alguien como noel te atrae noel muy mono también no eres soltero ahora no sí sí estás soltero tengo que decir que esta pregunta me la has dicho por pinganillo directora noel es el tipo de toda España es una cosa que se puede obviar no mira demasiado guapo y cuando alguien es demasiado guapo es que esconde algo por tu parte cariño oye quiero hacer un apunte que una de las personas que se quedó planchada con que María se fuera con noel fue Manu Lombardo que lo acaba de dejar con Susana Megan Manu y Ruth también ahora que están solteros bueno ya unos meses pero vaya que vuelven hasta Ruth y Manu solteros y en su día también fueron una de las historias más recordadas de mujeres y hombres imaginaos otra semana de salsa blanca si queréis algún personaje que os haga ilusión o sea que os haga ilusión ya sabéis que tenéis el Instagram de Iván abierto que él recogerá todas vuestras peticiones me las trasladará y yo me encargaré la semana que viene de hacer la sección arroba de Iván García yo cada mañana me despierto y lo primero que hago es abrir la MD para saber un poquito la primera semana no te escribieron a ti pero le escribieron a Pedro J oye igual a mí también me escribieron pero no puedo llegar a leerlo todo estás diciendo que pasa de tus fans vamos a hablar con Sergio vamos a hablar con Sergio Sergio estoy viendo que estás tosiendo mucho tú no es que me da la risa no vas a hablar tú de toser vamos a ver tú nos traes un salsazo de Violeta no de quién era señora Marmolet de Violeta sí de Violeta Fabio todo este revuelo que ha habido con la nueva Violeta no GH no Violeta Mangriñán claro Violeta Mangriñán que se ha comprado otra casa otro bueno casoplón incluso la semana pasada justo el martes ella dio el bombazo el salsazo que era que se había comprado una casa en Madrid Villacanela Villacanela se va a llamar como su perra eso porque dice que es la primogénita una perra sorprendente vale entonces hizo una ronda de preguntas y respuestas en alusión a la casa a ver si lo podemos ver pero vaya vino a decir como que esa casa era solamente suya las dos casas la de Valencia y la de Madrid son suyas no de Fabio no de Fabio Fabio tiene sus dos pisitos en Argentina que ya los venderá cuando sea oportuno pero que quieren invertir en España exacto y que ellos tienen economías totalmente separadas entonces yo me he puesto en contacto con dos psicólogas para ver esta casa de Madrid se la darán en marzo o abril eso todavía queda vale otro dato para ver si esto es normal que tengan que tengan pues economías totalmente separadas cada uno sus bueno sus bienes sus patrimonios y tal con dos hijos entonces con dos hijas pequeñitas tal he hablado con Andrea Psicología y con Aida Valles Consulta Barra Baja que además esta es experta en terapias de pareja esa Barra Baja le da le da el punch y lo que me cuentan es que cada vez sí que es normal que van a consulta más parejas que mantienen economías separadas porque ahora mismo las personas valoramos mucho la independencia económica y nuestros patrimonios personales y te agarras problemas y te agarras problemas sobre todo en un futuro por si la cosa no va bien si hay un divorcio y tal y porque es verdad que el tema de dinero es causante en las relaciones de mucho conflicto y muchos problemas mira Stacy y Pablo Pisa que también tuvieron ahí su movida económica se lió gorda y es verdad que antes era más común ver una economía conjunta en las familias pero básicamente porque las mujeres no podían trabajar se encargaban del hogar y quien traía el dinero a casa era el hombre entonces se unificaba todo pero afortunadamente eso ha cambiado gracias a Dios y esperemos que vaya también cambiando exacto y que los sueldos sean igualitarios para todo tipo de sexos y nada básicamente eso eso Queen Sanseo y que ahora mismo lo importante es que cada pareja y cada relación tengan sus códigos sus normas y que a ellos les funcione pues punto a ti a mí nos puede funcionar algo súper bien pero a mí con Lía fatal y eso no es sinónimo de nada ni sinónimo de mala relación o sea que es común y es normal que cada uno tenga su dinero sus patrimonios y sus bienes también te digo mil kilómetros o sea mil kilómetros no mil metros cuadrados de parcela que menudo a caso flota ya se pueden divorciar y vivir ahí juntos que no se ven ni el pelo como diría Ayuso no te lo encuentras ni tu ex en madre esa caja de pierdes con lo grande que es así que cada vez más normal perfecto y además que ellos no tienen problemas económicos por lo tanto cada uno puede tener su dinero que vive estupendamente y pasamos de una violeta a otra violeta si no me voy a equivocar verdad Lía porque yo creo que Lía hoy se está luciendo y la salsera de la semana a ver si va a ser ella luego os lo cuento a ver también sí aquí atentos también porque esto va a repercutir y mucho a ver he hablado otra vez tenemos a Violeta Crespo concursante de Gran Hermano en el punto de mira porque he hablado con la novia digo bien para quien no lo supiese de antes la novia de Jorge de Gran Hermano que él tiene novia alias el pistolero del amor alias eso es y también he hablado con una chica que ha hecho el casting de Gran Hermano tanto con Jorge como con Violeta vale yo comprobando y contrastando ambas versiones vamos a ver porque he hablado por un lado la novia de Jorge me dijo que la relación comenzó a principios de junio una relación muy bonita donde sí que había etiqueta eran pareja estuvieron todo el verano con una relación muy intensa se fueron juntos de viaje a Sanchencho para celebrar su cumpleaños todo muy bonito y le dije vale todo genial pero ahora ha salido a la luz que hay una foto donde Violeta se besa con Jorge ahí estaba ahí juntos y me dice no porque fue en el segundo casting el segundo casting fue el 21 o veintipoquito de junio por lo tanto ya estaban juntos para que la pobre lo sepa que estaban juntos ella está muy dolida también porque él no ha hecho ninguna referencia a su novia de hecho una vez le preguntaron ¿y tú Jorge? echas de menos a alguien claro echas de menos a alguien y él dijo a mi grupo de amigos a Tamara a Lucía que justamente es ella y su hermana ¿por qué me metes en el círculo de amigos? no soy tu amiga al menos di una persona especial que tengo fuera entonces claro Jorge dijo que había tenido algo muy especial fuera con Violeta allí en la casa cosa que Violeta dijo no oye que no ha sido para tanto saltó la bomba cuando Eddie dijo yo he visto la foto entonces he hablado con esta chica que hizo el casting con ambos Violeta ha dicho que fue solo un beso Jorge también acepta que es solo un beso pero con lengua sin lengua supuestamente según ellos es un pico un pico de amistad pero a mí esta chica me asegura que no fue solo un beso que fueron varios besos y bien besados o sea que ahí sí que hubo lengua que es cierto lo de la foto de hecho Violeta llegó al segundo casting y se fue justo cuando se fue fue cuando llegó Eddie que es verdad que Violeta y Eddie no coincidieron en el tiempo pero que sí que cuando se sentó Eddie Jorge le explicó oye mira a quien estoy conociendo se llama Violeta le enseñó una foto y la foto que vio Eddie donde se besaban o sea Eddie sabe que hubo más de un beso ahí en esa historia y qué pasa que cuando Jorge fue al segundo casting era la segunda vez que se conocían él decidió quedarse tres días más en Madrid para seguir viendo a Violeta o sea que se pagó un hotel incluso más días sí porque él estaba muy interesado y por qué porque ellos se hablaban todos los días de hecho tengo una captura de pantalla donde Violeta le dice a esa chica del casting hablo con él y le llamo todos los días qué mono es qué pena que no se paren el día de mañana si él entra en la casa y yo no porque es muy mono y Jorge lo que hace ilusionado es comprarle un collar con una V de Violeta y unos pendientes de una luna regalo que a día de hoy todavía no está en manos de la destinaria porque ese regalo lo tiene la chica del casting ya que Violeta no vio esos días a Jorge porque se fue a su pueblo a estar con su tía por lo tanto ¿por qué aceptan que solamente fue un beso por parte de Violeta? quizá porque le viene mejor en ese sentido de oye me siento incómoda para mi ha sido a lo mejor para Violeta ha sido a lo mejor una tontería un juego de pues mira si me gustabas en ese momento pero ya no y si estoy conociendo a Eddie no quiero dar más explicaciones y por parte de Jorge yo creo que acepta el que solo haya sido un beso porque estamos hablando de una infidelidad por su parte porque él tenía novia ¿cómo te quedas Mari Carmen? esa está plana yo es que me quedo estoy flipando porque es que no sabía nada pero lo de la foto sí que se sabe adentro eso sí pero lo de que tenía novia en ningún momento he hecho en la casa nada o sea me has dejado a la novia ya la ha borrado eso como moría sí sí el collar ese y la chica del casting que se los quede para ella o para Elsa porque yo creo que eso no va a llegar nunca a su menos un fantasma pero de campeonato a mí también me lo parece y también habrá que escuchar su versión cuando salga de la casa porque yo recuerdo que la Tamara esta la supuesta novia de Jorge en cuanto entró Jorge empezó a subir cosas a redes desde yo soy la novia le ha habido un poquito de afán de protagonismo es que él el minuto antes de subirse al vuelo para venirse a hacer ya o sea para meterse en la casa de gran hermano él estaba hablando con ella y le decía espérame y apóyame o sea que ella al igual que su hermana y su familia pues estaban apoyando el concurso de Jorge hasta que ya entró y dijo me parece una mentira tan fácil de pillar y tan evidente que te van a pillar si tienes novia si hay pruebas que le has dicho espérame tal es demasiado obvio como para que mientan ya te he dicho que algunos muy guapos pero luego les falta su yo quiero decir una cosa y es cuando llegamos a la conclusión bueno Eddy comentó como que cuando conoció a Jorge le dijo en plan que se había liado con Violeta y luego yo un día hablando con Jorge diciéndole que que la situación que habían vivido él había de meterle a su hermana como que ya la habíamos vivido en la casa que a Violeta le habían metido a su excuñado y me dice pero Violeta tenía pareja y le digo sí justo la han dejado en verano y me dice pues cuando yo la conocí no tenía pareja entonces igual esto también puede ser un poco que nos diga que se supone que ella conoció al chico este que hablan de pareja que no fue su pareja ya hablamos de él Adrián el chico de la fotografía lo conoció después de haberse ya liado con Jorge pero es verdad que han seguido manteniendo conversaciones que han hablado mucho muchas videollamadas bastante fónicas de diario pero Jorge es verdad que no terminaba de ser claro insinuaba que había pasado algo luego delante de no sé quién decía no 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 solo que hemos tenido una relación especial pero en la casa pequeña sí que daba a entender que se había liado yo también hablé con la madre de Violeta y le pregunté porque te has dado un beso y te has hecho un selfie por favor menudo drama montón hablé con la madre de Violeta para preguntarle oye esto del beso porque hablaron incluso de que la madre de Violeta estaba presente la madre me ha dicho la chica esta que no que la madre de Violeta no pero su puñada sí y me ha dicho la madre de Violeta bueno fue un beso o un par de besos pero de amistad también besarte por alguien que acabas de conocer que tampoco es tu amigo sí es verdad que ahí ya habían tenido conversaciones previas han estado a todas horas hablándose pero sí sí o sea han sido dos castings se vieron en el primer y en el segundo casting no se han visto más no se han visto en otro dicho esto os voy a decir una cosa os amo oye Elsa de verdad muchas gracias es que te daría el bote del salsera de la semana pero como me has venido por primera vez y quiero que vengas más vamos a dejar el intringulis para la próxima vez que vengas ¿vale? sí déjame decirlo que también se lo quiero agradecer personalmente porque yo te he dado mucha caña en redes porque no me ha gustado tu concurso pero me alegro de que estés quitándote un poco estas barreras que hayas entonado el mea culpa y esta Elsa que estás mostrando ahora me gusta mucho y creo que ojalá la audiencia pueda conocerla más porque vas a ganar los corazones de la gente o un blog o un canal en intimado incluso cuidado Chema muchas gracias una semana más maravillosa persona como siempre Sergio te adoro te amáximamente vuelvo cuando quieras y Lía yo te hago entrega de la salsera de la semana por hacer los deberes siempre tan bien y por traernos tanto salseo que tanto nos gusta encantadísima de estar aquí en todas las salseas la semana que viene el martes volvemos como siempre aquí en mi tele en el canal de Intimap un besito chao adiós